Limpiar equipo de reanimación por ebullición Durante su uso, el equipo de reanimación se contamina con fluidos corporales de la madre y el bebé. Si tan solo lava su equipo con agua, enjabonada y lo pone a secar, puede que parezca limpio. Sin embargo, es posible que gérmenes dañinos, demasiado pequeños para distinguirlos a simple vista, permanezcan ahí. Estos gérmenes pueden pasar a las vías respiratorias de un bebé y crear una infección. Este video muestra los pasos clave para limpiar un equipo de reanimación por ebullición y desinfectar las partes. Esto hará que el equipo sea seguro para el siguiente bebé. El primer paso es la preparación. Divida la sala en dos zonas separadas, una limpia y una sucia. Utilice ropa protectora para protegerse de los gérmenes nocivos del equipo y de cualquier salpicadura de químicos. Necesitará botas, telantal, guantes, máscara, protección para los ojos y una gorra. En este paso puede llevar guantes para pruebas o de trabajo. Prepare una solución de 0,5% de cloro y agua enjabonada fresca cada vez que tenga que limpiar el equipo. Después, limpie el equipo inmediatamente después de usarlo. Este paso hace que la limpieza sea más fácil y segura al eliminar las secreciones antes de que se endurezcan el equipo y eliminar gérmenes nocivos como el de la hepatitis o el VIH. Empape un trozo de gasa en su solución de cloro y limpie todas las superficies exteriores del equipo. Vuelva a mojar la gasa cuando comience con una pieza diferente. Ahora, limpie el equipo. Abra los aparatos de aspiración. Retire la bolsa de ventilación por completo. Para recordar bien cómo hacerlo, retírela en el mismo orden cada vez que lo haga. ¡Yup! ¡Muja! 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 Gracias por ver el video. Numerar las partes es otra manera práctica para recordar cómo sacar la bolsa y cómo volver a colocarla. Ahora, limpie todas las superficies de cada parte restregándolas dentro del agua enjabonada. Utilice un paño limpio y un cepillo suave. Puede utilizar un palillo de dientes para despejar la punta del aspirador. Después de lavarlas, deje cada pieza en una cubeta de agua limpia para enjuagar. Sumerja las partes en el agua y remuévalas para quitar el jabón. Posteriormente, colóquelas en una rejilla para secarlas. Si distingue un material de tiza ligero en el equipo, es probable que se trate de una formación de minerales y debe retirarlo. Prepare una solución con igual cantidad de agua y vinagre blanco. Ponga a remojar las partes sumergiéndolas en la solución durante 10 minutos. Después, enjuáguelas en una cubeta de agua limpia hasta que dejen doler a vinagre. Ahora, el equipo está listo para la desinfección por ebullición. Ponga todas las partes en un recipiente vacío. Añada agua limpia. Asegúrese de que todas las piezas están completamente sumergidas en el agua para que no floten. Ahora, cierre la tapa. Hierva el agua hasta el nivel de ebullición. Comience a tomar el tiempo. Hierva durante 20 minutos. Apague el calor y saque las piezas. Póngalas en una bandeja que haya sido desinfectada. Póngase guantes esterilizados y seque cada pieza por dentro y por fuera con una gasa esterilizada. Ya ha desinfectado el equipo. Con guantes esterilizados, inspeccione cada pieza para ver si se ha dañado y cuente las piezas para cada bolsa de ventilación. Repita el proceso de limpieza si no está limpio y sustituya cualquier parte que esté dañada o falte. A continuación, vuelva a colocar la bolsa. Esta es una forma. Recuerde el orden en que sacó las partes. Ahora, alínea las piezas en orden contrario. Empiece con la última pieza. La unplada. La unplada. La limpieza. Gracias por ver el video. 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 Asegúrese de que el equipo sea seguro para el siguiente bebé. Gracias por ver el video.